La segunda reunión de los decimoquintos Juegos Nacionales fue realizada en el día de hoy con la participación de las autoridades de las tres provincias, incluyendo también la dirigencia deportiva, la cual fue una reunión en la que seguimos avanzando. En el día de hoy tratamos el tema de la Villa Deportiva para su ubicación, de manera que estarían ubicadas en Asua y en Baní también. Y se les dio ya el visto bueno para que identifiquen opciones de terreno donde puedan ser el escenario de la Villa Deportiva. Y también la conformación del comité organizador para que suplan los nombres de personalidades, de autoridades que podrían conformar parte del comité organizador de los decimoquintos Juegos Deportivos Nacionales Valdecia 2020. Fue una evaluación positiva, avanzamos, identificamos ya incluso los escenarios de algunos deportes. Pienso que estamos en tiempo y todo podría pronosticar, o sea, da señales de que esto va a ser unos juegos que van a superar esos grandiosos juegos que realizamos en la provincia del Mara Mirabal.